Hola Michiritos, este video es presentado por Game Changers y doy muchas gracias por el acceso anticipado que me ha proporcionado EA Fire Monkey. Hola Michiritos, como están? Yo soy Michi, bienvenidos a mi canal Michiro. En esta ocasión un video de los Sims Móvil y vamos a hablar sobre esta hermosa casita que lamentablemente tiene un precio de 7.99 dólares o lo que viene siendo casi 150 pesos mexicanos. Se llama Retiro Ecológico. La verdad es que el solar está muy bonito, la casita está muy bonita. Lo único que a mi no me gustó fue que ya estén vendiendo con dinero real pues estas casitas, estos solares de nuestro juego. Realmente la casita se ve hermosa. Si este video te está gustando por favor regálame un lindo like. Si es primera vez que me ves, bienvenido, bienvenida a esta gran familia de Michiros. Te invito a que te suscribas, a que toques la campanita para que YouTube te notifique cuando yo suba algún video de nuevo. Y recuerda que ya están las membresías activas en mi canal por si te quieres unir. Michiritos, como les comentaba, el solar está realmente bello. A mi me encantó la casita en sí. Es una casa mini, es una mini casa, pero si la vemos a detalle, tiene objetos súper bonitos. Está llena de detalles, colocados en lugares así como muy estratégicos. Y se ve realmente como muy perfecta esta casita. Esto se ve totalmente como, sí, tal cual, como un eco retreat. Es como este lugar, este retiro ecológico, esto para uno ir a descansar y tener ese como ese oasis donde uno esté totalmente tranquilo. Bueno, eso es lo que quieren mostrar con este hermoso diseño, esta hermosa casita. Si ustedes pueden comprarla, aprovechen, inténtenlo, cómprenlo si ustedes pueden porque realmente está bello. También quiero decirles que el solar es bien pequeño. Así como estamos viendo es el solar. No podemos ir, o sea, ya ven que vemos como una especie como de río al fondo. Y vemos mucha vegetación, muchas plantitas. Pero Michiritos, no, no se puede construir. En el único lugar que se construye es en el piso que están viendo allí de café oscuro. Ahora sí vamos a entrar a esta casita. Lo primero que vemos es un pequeño comedor y una pequeña salita. La verdad, como les digo, es una mini casa. Pero está súper completita y súper linda. Está la tele y en esta esquinita vemos la pequeña cocinita. Una cocinita totalmente completa, pero súper mini. La verdad es que se ve súper bonito este lugar. A mí me encantó. Y está el cuadro y las escaleras que nos lleva a la planta de arriba. Aquí, Michiritos, como pueden ver, están las habitaciones de esta casita. Realmente hay dos habitaciones en esta mini casita. Aquí encontramos la primera habitación que tiene una cama matrimonial. Me pareció súper bonito, súper coqueto, todo chiquitito, todo mini. De este lado vamos a encontrar el baño, el baño que se comparte con las dos habitaciones. Y en este extremo vamos a encontrar la otra habitación con una cama individual. Como pueden ver, son mini habitaciones. Es una mini casita que yo me enamoré completamente de ella. Realmente está muy hermoso este diseño y este retiro, este oasis, esta casita ecológica. La verdad está preciosa. Toda la vegetación se ve súper linda, los riachuelos, todo se ve hermoso. A continuación, Michiritos, te voy a mostrar los planos. Por si tú te animas a realizar este mismo diseño en tu ciudad, porque la verdad es que está súper linda. Esta casita mini, todo está precioso y todo se ve espectacular. Me encantó todo, también en el exterior, las mesas con las sillas, las alfombras, todo se ve hermoso. Ahora estamos en el segundo piso. Así es como se ve la casita. Y bueno, Michiritos, espero que este video les haya gustado. Recuerden que esto está a partir de esta actualización de julio del 2020. La actualización EcoTaller. Michiritos, les mando un fuerte abrazo de oso, de conejo y todos los animales que se encuentran en el camino. No, mentira. Les mando un fuerte abrazo de conejo porque son los Sims Mobile y saben que en Sims Mobile me gusta identificarlo con el conejito. Entonces les mando un fuerte abrazo de conejo. Los quiero muchísimo y nos vemos en un próximo video. Bye.